Hola que tal amigos de locos por el audio, les presento mi chevy, es un chevy que compite en la categoría de open show, trae set de medios KTM 620, es esta parte de aqui abajo, trae medios ochos con driver, como lo pueden ver aqui, medios ochos Orion, y medios bajos crack, todo esto lo muevo con dos amplificadores, uno watchman cuadrafónico y uno hypnotic cuadrafónico, ambos de 1200 watts, al mismo tiempo traigo un cajón turbo que acabo de diseñar, trae dos buffer rock series, serie 3000 de edición especial, los muevo con una rock series de 4000 watts, en la parte de adelante traigo igual un set de medios crack, y bueno, lo importante de esto no es tanto que yo promocione la marca, sino que en algún momento una persona me dijo que con crack yo nunca iba a ganar un evento para open show, y que creen, actualmente lo estoy consiguiendo poco a poco, tal vez no soy de los mejores, pero quiero seguir avanzando con esta marca, es muy buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.